Bueno mi gente, saludos para todos ustedes allí en su casa, en el país que se encuentren. Hoy el video va a ser algo diferente, hoy soy yo que lo traje conmigo aquí, estoy aquí en Manhattan que vine a hacer una diligencia para el pasaporte que tengo que tener para viajar muy pronto con mi familia de la República Dominicana y hay un problemita que todavía no se ha podido resolver. Ahora mismo vamos a entrar a la Embajada Dominicana a ver si yo quiero, que noticias me tienen. Bueno aquí estamos, vinimos a comprarle una Metrocart que lo voy a llevar conmigo, aquí un pasaje, vale 3 dólares. Aquí vamos y nos fuimos. Aquí vamos, vamos rumbo a Manhattan, vamos a recogerle el tren número N que lo va a llevar conmigo a, vamos al consulado dominicano, vamos a tratar de ver la información de mi pasaporte porque todavía no se sabe si voy a viajar o no voy a viajar. Bueno aquí voy en el tren, hay muchas personas, todo el mundo va a su destino, así que no. Miren que chulería mi gente, miren eso, miren ese angelito de Dios ahí bebiéndose su leche en el tren. Qué cosa más bonita. Este les voy a enseñar, miren, miren qué altos son los edificios de aquí. Estamos ahora otra vez en el centro de Manhattan. Voy a buscar ahora la Embajada Dominicana, que es donde tengo que ir a buscar una información de mi pasaporte. Estos son lugares aquí donde la gente se paran, hablar por teléfono. Estas son sillas, sillas como si fueran vagones para que la gente se sienta ahí, hablar por teléfono. Miren esa televisión, esa televisión es de la tienda H&M. Aquí, esto es súper. Está ahí, esa televisión representa al Banco Chase. Aquí es bien bici, esto es bien ocupado aquí. Hoy es martes temprano, miren cuánta gente hay en la calle. Y estos son dos de los raperos de aquí de Estados Unidos, que son de los más ricos. Estos son Jay-Z y la cantante Beyoncé. Ustedes saben, ellos tienen su propio búster ahí. Y esto. La Embajada Dominicana está arriba del Hard Rock Café. Esa es mi bandera tricolor. Aquí están los tres padres de la patria. Duarte Sanchi y Mella, los que pelearon por la liberación de la República Dominicana. Y el presidente Danilo Medina. Este es un cuadro de lo que representa el dominicano, mucho béisbol. Bueno, aquí estoy con la señora Zoraida, que ella es la que me está ayudando a resolver mi pasaporte. Y ya hoy me tuvo buenas noticias. Así que yo quiero que Zoraida le mande un saludo allá a su pueblo de República Dominicana y a su gente allá. Hola, mi nombre es Zoraida Vázquez, abogada de la República Dominicana. Trabajo para el consulado dominicano de Nueva York. A sus jóvenes, a todos, le informo lo mismo que le informé el joven ahora. Estamos ya en la etapa final de su proceso para que él pueda tener su pasaporte ya al día y su cédula de identidad electoral para poder viajar a esta tierra hermosa que es la República Dominicana. Un saludo a toda mi gente en la tierra chica que amamos y amaremos por siempre. Mi pueblo de Moca, especialmente. Lomocano.com Ok, gracias. El restaurante de Harry Potter. Aquí le voy a mostrar uno de los buses en los cuales aquí las personas se vienen a montar, va a dar una vuelta por Manhattan. Estos son buses de dos pisos. Bueno, aquí me encontré con estas personas que están bailando detrás del cristal y están entreteniendo todo el que pasa. Vamos a coger el tren para ir rumbo a la casa y se acabó lo de aquí de Manhattan. Y les voy a mostrar como las personas se ganan el peso aquí en Nueva York. Lo que ustedes vieron ahora mismo, la persona que estaba ahí tocando la música y cantando, y aquí debajo del tren hay tiendas para usted comprar lo que usted quiera. Si quiere agua, y aquí abajo también lo tienen. Bueno, mi gente, aquí vamos en el tren. Vamos en el tren. Como ustedes ven, esa zona vista de Manhattan. Y ahora estoy cruzando de Manhattan para Brooklyn. Ya donde están los edificios aquí, eso es Manhattan. Y de este lado, ya viene siendo Brooklyn. Ahí va ese yate de la policía. Ahora vamos a recoger el carro que lo deje parqueado en el banco. Ahora vamos a darle una lavadita a la BMW porque está sucia. Ayer llovió, tú sabes cómo es. La familia Reción activó. Bueno, mi gente, nos fuimos. Y esto es una idea que tengo muy pronto cuando me empiece a hacer mi casa en República Dominicana. Yo quiero hacer la casa que me quede más o menos estilo así como está ese McDonald's así. Así y sin casas alrededor y que nadie me moleste. Tenga su parqueo al lado. Y el otro lado por allá que sea la entrada para entrar para la finca donde estén mis animales. Para toda esa gente de Sinaloa, México. Ahí está el restaurante que está cerca de la peluquería. Se llama Los Tres Potrillos. Ya ustedes saben, raza. Pura comida buena ahí. Bueno, y ahora la última parada es... Lo traje aquí. Miren, aquí es donde yo trabajo. Este es mi pequeño negocio. De aquí es que yo me busco el sustento de mi familia, mío. De llevar mis hijos a los restaurantes. Y miren, para los que son amantes de los gallos de pelea como yo, de pico y las espuelas. Ahí le presento a Blanca. Blanca es la gallina moñita Javier Nieves con Goyito García. Ahí están los dos hijos del tiburón. Ya están grandes ya. Ya tienen un mes y medio. Pronto lo voy a mandar para Puerto Rico para que se termine de desarrollar allá. Y ya ustedes saben, mi gente. Miren qué chulería. Entonces aquí, como les dije, yo vine ahora al trabajo. Aquí tengo mis animalitos también. La peluquería. Porque esto es lo que a mí me gusta. Y ahora... Tengo que darle vuelta a Mantequilla. Porque Mantequilla ahora es que va a comer. Y allá... Ahí está Mantequilla. Mantequilla me está esperando. Mantequilla tiene hambre, pero le compré un saco a maíz. Y a esa es su otra comida de él. Aquí el set. Esto es show time. Esto es la comida mezclada con picado gallo. Comida de paloma. Todos los granos que necesitan. Y maíz. Y aquí... Bueno, miren. Esta es la jaula de Mantequilla. Una jaula de seis pies de altura. Con dos puertas. Esta fue una idea de una jaula que tiene Dani Juan. Que yo cogí. Ahí está mi gallo Mantequilla. Que está en desplume. Ahora está en descanso. Ya después de que cumplió su combate. Que salió victorioso. Ya tiene tres combates. Dos en Puerto Rico. Y una aquí. Bueno, aquí vamos a sacarle la... La comida de Mantequilla. Que venía aquí. Vamos a ponerle su comida. Para que el hombre... Se dé sus alturas. Venga, Mantequilla. Me va a comer. Sigue botando la pluma el hombre aquí. Ese es mi gallo. El gallo amarillo hermoso. Está comiendo. Y les voy a enseñar otra cosita aquí. Para todos. Miren, mi gente. Estos son souveniles que me traen mis clientes. Cuando se van de vacaciones. Y como ellos saben que a mí me gustan los gallos. Todito me traen cosas. Miren, ese me lo trajeron de México. Desde Puebla. Un gallito con plumas. Este me lo trajeron de Baní. República Dominicana. Que es un lugar allá donde hay muchos gallos buenos. Este me lo trajeron de... De Monción. Monción es... Eso está en... Creo que es una barrete. Por allá es donde es el señor Martín Peralta. Uno de los galleros finos de República Dominicana. Y ese me lo trajeron de República Dominicana. Y eso que ustedes ven ahí. Estos fueron unos clientes míos. Unos niños que no sé cómo lo cortaron. Y me hicieron caricaturas de gallos. Para traerlo. Yo lo puse ahí. Y... Ya ustedes saben. Aquí están las fotos de mi negocio. Los gallos. 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 Allá están los dos gallos peleando. Y aquí más gallos. Saludos para Puerto Rico. Esa es mi tierra hermana. En el que están todas mis amistades. Fuerte allá. Saludos allá. A todos.